Presenta este espacio Gadea Confort. Efectivamente, Rodi, sí, estamos muy orgullosos porque es un congreso internacional de la Sociedad Uruguaya de Sexología, es la fecha del 17 de marzo, se va a desarrollar en la Intendencia Municipal de Montevideo, todo el día, todo en el correr del día, el 17 de marzo, con importantes ponencias de nivel internacional y nacional, entre ellas el doctor Roberto Gindín, de Argentina, que es Presidenta, además, de la Federación Latinoamericana de Sociedades Sexológicas y de Educación Sexual, Cristina Tania Fridman, gente de Paraguay, Chile, Brasil, Colombia, y por supuesto, exponentes uruguayos, entre ellos el doctor Santiago Cedrés. Bueno, yo también voy a exponer un tema interesante, además yo soy la Presidenta del Comité Científico, en este momento estamos en la etapa de selección de trabajos para la presentación y la exponencia de los trabajos en temas libres, porque además soy coordinadora de mesa de temas libres, y estamos muy contentos porque la verdad que ha tenido una gran repercusión, bueno, hemos tratado de publicitarlo en forma masiva, de tal manera que llegue a muchos colegas, y ya hay colegas psiquiatras que han hecho sexología, exalumnos del Instituto Uruguayo de Sexología, que son médicos y otros psicólogos, sexólogos, que están presentando y enviándome los trabajos, cuestión que tenemos que elegirlos y resolver cuáles van a ir. Doctora, esta actividad es una actividad científica, obviamente, no es abierta para todo público. No, no, Rodi, pero sin embargo puede ir la gente, pueden inscribirse previamente y pueden concurrir, porque hay ponencias, nosotros siempre decimos que la educación sexual es muy importante, y si bien algunos aspectos que sean demasiado técnicos, sobre todo con la parte de medicina sexual, que pueden ser muy técnicos, en lo personal, digo, tratamos de siempre que sea accesible a todo el mundo y se pueda entender. Entiendo que a veces algunos conceptos pueden ser dificultosos, naturalmente que sí, pero la parte de educación sexual, en general las ponencias que van a ver son muy interesantes, porque tratan sobre la educación sexual integral y eso generalmente les llega a toda la población. De hecho acabo de recibir hace instantes un trabajo muy interesante que quieren exponer sobre educación sexual, que es alguien de Argentina, otras ponencias del Uruguay, tres o cuatro, y por supuesto que creo que van a ser seleccionados porque la educación sexual es un pilar importantísimo dentro de la sexología, tanto en el consultorio como a nivel institucional naturalmente. Doctora, el tema sexología fue un tema que durante, todos desde chicos nos criamos viendo aquello, el tema de sexología y el tema sexual como temas tabú. Es absolutamente así, Rodi. La sexualidad y el sexo fundamentalmente es de los temas que tienen más mitos. Yo creo que escribí ya tres hojas sobre mitos sobre la sexualidad. Podría nombrar algunos de ellos si quieren, sobre la masturbación, sobre la homosexualidad, en fin. Hay una cantidad impresionante de mitos. Pero realmente la mayoría es lo que hace uno en educación sexual, precisamente lo que hace uno a nivel de los medios de comunicación permanentemente en la radio y en la televisión intentamos precisamente eso, dimitificar todo este tipo de cosas que son preconceptos, que lo único que hacen muchas veces son productores de disfunciones sexuales. Porque si hay alguien, por ejemplo, hoy un paciente me llamaba, privado de la libertad además, me llamó por teléfono, sí, y me decía. Finalmente se animó a decírmelo, porque yo le decía que tenía que venir a la consulta, finalmente me dijo los motivos por los cuales no podía venir. Y me decía realmente que él tenía temor a masturbarse. Hacía muchos años que estaba en prisión, un hombre joven, por cierto, y que no quería tocarse, según sus palabras, para utilizar un lenguaje coloquial. Y bueno, en definitiva, digo, obviamente requerirá mucho más tiempo que una llamada telefónica. Lamentablemente no podemos concurrir a atenderlo. Pero en ese caso necesitaría realmente una educación sexual integral para que logre sacarse de su cabeza en lo posible el tema de la masturbación como que es algo natural y sano además. Yo creo que es sano desde toda la vida. En toda la vida es sano la masturbación aunque se tenga una pareja estable. Siempre digo, es como tomarse una copa de vino consigo mismo. Doctora, en un caso de estos, en un caso es que la persona necesita su ayuda pero está impedida de venir a su consultorio porque está preso. En esos casos no hay una posibilidad que le permitan con custodia, obviamente, trasladarse a su consultorio para tratarlo. Es un tema muy especial. Bueno, en este caso, por ejemplo, le dimos un consejo bien pragmático, específicamente que él hablará con el director de prisión de la cárcel, porque siempre hay soluciones para este tipo de cosas sin necesidad de la intervención nuestra específicamente. O eventualmente hablando con el director del cárcel, en ese caso. Hablando con alguien de la institución sería más fácil porque existen las llamadas visitas higiénicas. Lamento decir este nombre, pero así se llaman porque me parece un nombre horroroso. Pero obviamente que sí, que en este caso sería interesante porque este hombre, este paciente, tiene problemas realmente con el tema de la masturbación. Por tanto, sería interesante, importante que él mantuviera relaciones sexuales con alguien, aunque sea una trabajadora sexual, por supuesto, con todo el respeto del mundo que me tienen, por supuesto, las trabajadoras sexuales, si querés, tengo. Y entonces en este caso le dimos esa solución, que hablará con el director de cárcel. Nosotros creo que podemos interceder en este caso para que tenga visitas higiénicas.